cansado de huecos en la carretera baches en la calle nosotros tenemos la solución con baches y remaches calles limpias y recién hechas avenidas recién pavimentadas veamos con nuestro científico que nos dice claro tenemos los tres primeros pisos de su cara son dos y agarramos un 3 y hacemos de este sujeto una ingeniería inversa para poder recarpetear los pisos de la calle como ven aquí está el primer paso de su cutícula la tapamos hacia arriba y listo wow realmente cada vez están más raros esos comerciales no sé quién los hace aquí está el depósito entonces habría que ver quién es la persona que hace esos comerciales o bajo qué cuál es su motivación verdad porque está medio raro no lo voy a negar está raro se escucha como un comercial de los 70s de los 80s como los que pasaban las radios de antes y por lo que entendí es de que la persona tiene tiene muchos cacarizos en su cara y me imagino que ya se los tapó verdad entonces me imagino que el científico o la persona que estudió su rostro ocupó ingeniería inversa para poder hacer un recarpeteado perfecto de asfáltico verdad yo no conozco bien de ese tema y pues yo creo que es una empresa que va a tener éxito que está sobresaliendo yo digo para que algún comercial porque realmente le está yendo bien y pues bueno hay que poner el coctel que iba a decir hoy ya me acordé el día de hoy es que pero el sprint yo creí que era un trago actual realmente digo yo soy nuevo en esto yo apenas aprendí hace unos meses entonces pero el sprint y hace del año 1919 muchísimo antes de la época de la prohibición alcohólica y este y sprint viene del alemán que significa que el alemán es spritzen y significa burbujeante o gaseoso y en otros términos alemanes porque el alemán una palabra significan varias como más o menos en inglés y sus pronunciaciones son bien raras entonces pues más o menos de ahí viene el vídeo que les voy a poner más o menos se explica los voy a poner acá arriba no bueno no acá al lado mejor entonces este pues no es gran cosa el vídeo el trago se prepara con con proseco proseco es un vino espumoso puede ser cava o puede ser proseco o cualquier vino espumoso en otras partes lo preparan hasta con con este si con cualquier proseco pata o o vino espumoso o hasta blanco o rosado le echan pero bueno digo porque vi vídeos donde lo preparan hasta con con vino rosado espumoso entonces de ese de renit lambrusco o de esa marca lambrusco pero no yo creo que son vídeos de bajo presupuesto así que no no hagan bueno ahí va el vídeo el trago lleva eh onza y media o dos onzas de aperol de aperol aperol es una eh un licor italiano de igual el aperol sprit precisamente es un trago italiano y desconozco el porqué spritzen significa bien en alemán verdad pero bueno o once y media de 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 aperol un dash de agua mineral un dash estamos hablando que es un toque, o sea no son 3 onzas ni no, es un leve un toque leve y lleva aproximadamente 3 onzas y media de Prosecco está difícil medir el Prosecco puesto que este es más complicado en el aspecto de que pues es espumoso y se te va a regar en el Jigre mira un accidente y José es madre se mató un güey y este, y va adornado con una rodaja de naranja o algunos en su defecto le echan una piel de naranja o oficialmente es una rodaja de naranja anteriormente lo preparaban con más cosas, ¿por qué? porque el Aperol era no tal cual un licor ya definido le echaban este hasta bíter le echaban algunas hojas ahí para condimentarlo la receta la tengo pero realmente es muy laboriosa y da hueva pero bueno le dejo el video acá arriba no, acá 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 al lado y este y bueno ahí está el video y más o menos se los expliqué realmente no he tenido mucho tiempo de hacer videos porque más que nada espero que que alguien salga algún algún buen samaritano y y me haga los los depósitos y ya hago los videos aparte digo no es que tengo un chingo material para hacer videos verdad porque me la pueden engrosar en el trabajo así que pues así que pues bueno comenten compartan suscribanse y realmente chido el otro video llegó a 80 reproducciones y para mi 80 reproducciones es ah no mames soy una estrella entonces pues creo que voy a censurar esa grosería porque no puedes decir groserías por youtube pero bueno adiós cuídense mucho y mi nombre es Andros García soy pseudo bartender y nos estamos viendo es un perigüillo muchos muchos regios me han dicho que soy un chirigüillo y lo que no saben es que tiene un término coloquial que los perigüillos son aquellas personas invasoras de tierras del norte el término es general en la mayoría de del territorio regiomontano entonces tú puedes ser un chirigüillo y no te has dado cuenta y si eres un perigüillo no te has dado cuenta de